29 de la mañana y atención porque extorsionadores detonaron una granada fuera de un hostal en Lince. El ataque, al parecer, iba dirigido a las trabajadoras sexuales de la zona por el tema de cupos. Vamos a ver. Los ataques contra las trabajadoras sexuales en Lince no tienen cuando acabar. Esta vez, dos sujetos a bordo de una moto lanzaron una granada de guerra a los exteriores del hospedaje Lobatón, ubicado en el cruce de la avenida Petit Tuars con el Girón Tomás Guido. La onda expansiva destruyó varias ventanas del segundo piso, cuyas esquirlas hirieron a un trabajador de delivery, identificado como Franco Vallejo Scuder, quien tuvo que ser auxiliado por vecinos de la zona. Él fue trasladado al hospital Casimirulloa. Según las primeras investigaciones, el ataque a este hostal fue hecho como una advertencia a las trabajadoras sexuales de la zona para que no dejen de pagar los cupos exigidos por bandas de extorsionadores. Demasiado se ha cambiado, totalmente. Antes nunca hemos estado así y se ha dado preocupación para todos. Lo cierto es que Lince se ha convertido en un distrito muy inseguro para sus vecinos, que ya tienen miedo hasta salir a la calle por temor a que les alcance alguna bala perdida u onda expansiva de algún explosivo. ¿Se siente insegura en su propio distrito? Por supuesto. Sí. No estoy protegida, estoy con miel, no solo yo, sino todos estamos así bolitos. Y aquí vamos a estar seguras ya, porque cualquier rato, como nos puede pasar cualquier cosa. Las investigaciones de este ataque están a cargo de la comisaría de Lince.